Muy buenas a todos chicos que les quedamos, espero que estéis bastante bien, voy a grabar esto antes de 1. Tengo que hacer cosas, estudiar más, bueno practicar, 2. Tengo que tener la garganta en la mierda ahora mismo, bueno la tengo más o menos, así que antes de que lo tenga mañana peor pues lo grabo ya Usaki y después Fufu, de hecho ahí van a ver 9 flops, me olvidé y lo traeré la semana que viene si no hay problemas en principio, así que no me maten, perdón, en fin, vamos a hacer eso rápido, en fin, bueno capítulo número 5, como dijimos, el senpai conoce a Lotosan, buen principio y el fin podemos decir, ¿qué hay que decir en el capítulo número 5? Es que fue increíble el capítulo 5, nos presentó a la hermana, no hay dos sin tres, repito, premio triple decían, bueno que básicamente el capítulo empieza con lo de que la madre va a la cafetería, también el senpai porque van a preguntar que, bueno van a ver si Usaki está rara y tal y pues no y poca cosa más la verdad, se siente delosa porque llama, este Sakurai senpai llama a todas por su nombre, menos a Usaki que no la llama Hana, se llama este Usaki, en fin, pero bueno que al final acaba llamando y tal y la madre pensaba que tenía una relación más avanzada, pero no, pero no sé qué, en fin, después la segunda parte es que el senpai está cansado, se va al gimnasio, va a despejarse y tal, y nada, el men le presiona y tal, está mamadísimo y después vemos que llega a la casa y está su madre y el senpai le dice por mensaje a Hana, a Usaki le dice de que si puede ir, si puede ir a su madre para que un día estos vaya que cocine y tal, lo cual el padre pensaba que era una amiga, no, es un men, aquí empieza a reunir un familiar y tal, se empieza a liar el padre y tal, empieza a decir que no sé qué, no sé cuánto, que tiene pareja que no sé cuánto, pero después de tanto charla, ya se reúnen todos al hermano, a la hermana y bueno, a los tres hijos, a la mamá también y la unión familiar de Usaki. ¿Y qué pasa al final? Pues nada, al final acaban diciendo de que básicamente Hana acaba diciendo de que, ah, que no es mi novio, o sea, hacemos cosas y tal, le dormimos en su casa, le cocino, hago cosas y tal, hacemos cosas así como de pareja, pero no somos pareja, ¿vale? Y claro, después el padre dice, pero si le gusta, te gusta, y dicen, no, no me gusta a él, yo soy el que le gusta a él. En fin, pobre Hana. Y la hermana ahí después, apetitoso. En fin, bueno, que se viene lo rico. La hermana, uf, amigo, re riquísimo, re durísimo. Poco más que decir que ese fue el capítulo y ya está ahí el senpai, pues, listo para, tranquilo y preparando para lo que se viene con el otosan. Ay, buen capítulo, de verdad, me voy a tener mentir, no te voy a mentir que estuvo bastante gracioso, me hizo bastante gracia el capítulo. Pobre padre, se quedó impactado. Vale, te digo, muy sobreprotecto del padre era, pero bueno. Y en la ocasión diciendo, entonces va por mí, si no tiene relación con mi hija, va por mí, fuck, me las quiere amoldear. Perdón. En fin, capítulo número 6, Posaki quiere celebrar. Pocos días después de dormirse al gimnasio, el gimnasio Sakurai se hace amiga de Fuji y se entera de la preocupación de su hija. Al señor Fuji, su hija parece tener a un hombre favorito y aunque cocina para ella en casa, todavía no hay nada. Al escuchar una historia le parece familiar a Sakurai. Va a ver, tan difícil no es este senpai. Creo que este está el fin del otosan a usted, pero bueno, no sé, llámame loco. Me cago en la... Uy, la okasan, uy, la okasan. Vale, vamos al senpai haciendo sus pesas, re mamado. El otosan sonrojado contando la historia. Es cortito el senpai, ¿vale? Este Hana sonrojada. Ilusión del senpai cogiendo a los gatos. La madre está... Así. Y pues Hana haciéndole algo al senpai y pues pasa así. Apetitoso, repito, apetitoso. Por favor, que salga la hermana. Quiero ver cómo da el premio triple para el senpai. Hace triple aplauso a las tres. Guiño, guiño. Perdón, perdón. A ver cómo dice el avance. En el próximo episodio, el 6, Usaki se muere por celebrar. Bueno, pues faltaba la palabra muere. Casi lo mismo, lo que he dicho yo. Casi lo mismo. Ok. Vale, mis votos avances lo comentamos y lo otro lo decimos. Así que, ale. ¡Gracias! Me interesa de mi mujer. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Hana-chan sin estudiar? No, pero no me has olvidado algo. La próxima vez, Usaki necesita una celebración. ¡Fuera, mi papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, de hecho es el cumpleaños. Los dos amigos del gimnasio y tal. Los dos han ahí súper felices en Roja Contra Historia. O sea, que pidió un feo a Sakaki. Que, por cierto, estaba de viaje al cabrón en el capítulo. Me encantó también, en verdad. La hermana como insistía en plan, enseña foto, enseña foto, enseña foto, enseña foto. Y dice, no tengo. Obviamente tenía. Bueno, vamos al hermano, a su hermana y a Osaki ahí. Y pues la hermana insistiendo y tal, con la pobre Hala. El padre está enfadado, parece ser, oye, diciendo, ¡Dale, Sakurai, dale! Sakurai no pilla sin directa porque es pendejo. ¡Mafu, Mafu! Vale, en que te he entendido. Sakurai diciendo que... Achichotas así de gran... No, mentira. Y la madre, ¿cómo? Y nena, es que... La madre, amigo. Uf. Tsuki-san creo que era, ¿no? Algo diciendo al senpai y Hana como muy seria. ¡Uuuuuh! No sé, me huele a peligro, amigo. Me huele a peligro y a mal rollo. Pero no sé. Por cierto, el capítulo lo hacen los nuevos personajes que han aparecido. O sea, el Oto-san, la hermana y el hermano. A ver qué nos dicen. Vamos a hacer una reunión familiar con los Usaki. Y ahora, el próximo tema de Tsuki-san es el cumpleaños de Tsuki-san. ¡Ah, a los niños, los niños, los niños. Así que, decidme ideas, sugerencias, hijos míos. Cumple 21 años del senpai, por cierto. Pues me gustaría que fuera como algo, hacerlo algo, como agradable y cálido, para así decirlo. Como algo... ¿Cómo decirlo? ¡Ay, coño! Me sale la palabra. Un abrazo cálido, así, ni algo para así decirlo. Sigue siendo un niño pequeño, para así decirlo. ¿No? Bueno, no sé si. Además, pasa un montón. ¡Ah, tan joven! ¡El cumpleaños, eh! ¿Hana-chan, te has ocurrido alguna idea? ¿Hana, te has ocurrido alguna idea? No, ¿por qué te has ocurrido alguna idea? No, tengo que sentir que se me olvide algo importante. ¡Nos vemos! 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 El compañero de la casa también Pero mi doble Ya sabe que recargarle el senpai A la madre Que he hecho hasta aquí Veremos cuando salga el capítulo número 6 El viernes Así que nada, yo aquí lo dejo Y nos vemos Ya nadie de la hermana no me acuerda Ya me intentaré acordar el nombre de la hermana Pero tiene bastante buena pinta Este próximo capítulo El compañero de la senpai A ver que regalo le va a dar Hanna Así que nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos Hasta la próxima